¿Qué es lo que ofrecíamos ponentes de calidad y luego el networking que se hacía con el desayuno posterior era bastante interesante? Hemos optado obviamente por esta modalidad, dada que la situación no ha mejorado y anunciaros que tenemos ya programados una tanda de seminarios que pensamos pueden ser bastante atractivos para la audiencia que normalmente tenemos, tanto estudiantes como profesionales como profesores y que esperamos que os interesen bastante. Si os acordáis, el organizador de los seminarios dentro del instituto era Carlos Esguera, que ya ha cumplido su formación en el instituto y ahora está dedicado a otros menesteres en la empresa privada y le ha cedido el testigo a Patricia Callejo, a la que damos la bienvenida, que será la encargada de los seminarios y a la que paso la palabra sin más. Buenos días a todos y esperemos disfrutar con este seminario inicial que me agrada doblemente o triplemente porque creo que va a ser muy interesante porque a Elisa la conozco, la he dirigido en la tesis doctoral y porque además es una mujer dedicada al mundo de la inteligencia artificial y de los datos, que lamentablemente somos pocas. Así que adelante Patricia. Buenos días a todos. Gracias Rosa por la presentación y buenos días a todos. La verdad que ha sido un éxito este nuevo formato. Tenemos un montón de asistentes. Entonces, como es la primera vez que lo hacemos de forma remota, quería contaros un poco cómo va a ser la dinámica. Primero, bueno, presentará a Elisa, que ahora diré de dónde viene y luego al final de la presentación empezará el tour. Para que no estén familiarizados con esta plataforma, hay un icono y te ponen levantar la mano. Entonces, al final de la presentación empezará la ronda de preguntas donde iré levantando la mano y yo os iré dando paso para hacer las preguntas de forma organizada. El resto, pues nada, sin más dilación, vamos a empezar con el primer seminario de esta serie de nuevas soluciones con Big Data, organizadas por el instituto. Y esta vez la primera que abre el seminario es Elisa Cabana, que es matemática y doctora en estadística por la Universidad Carlos III de Madrid. Y actualmente es investigadora doctoral del Instituto India Network. Con su investigación ha desarrollado una metodología para la detección de atípicos y ahora quiere aplicar a mecanismos que detectan la privacidad. Hoy está aquí con nosotros para contarnos cómo aprender el lenguaje de signos mediante inteligencia artificial. Elisa, todo tuyo. Gracias, Patrick. Te voy a pedir que me digas si funciona o no, ¿vale? Cuando amplíen. Porque antes no funcionaba, entonces quiero asegurarme que se ve bien. ¿Se ve? Yo sí lo veo, sí. Sí, sí, Elisa, todo perfecto. Vale, ¿y el puntero también? También. Vale. También. Perfecto. Que esto es nuevo para mí también, la plataforma, el formato, todo. Pero bueno, muchas gracias por invitarme, para mí es un placer y me siento como en casa, literalmente estoy en casa, pero también me siento como en casa por lo que dijo Rosa también. Así que gracias y gracias también a los participantes por interesarse y venir a escucharme hoy. Como bien les contaba Rosa y Patricia, en el seminario de hoy vamos a hablar de una particular aplicación de la inteligencia artificial. que es cómo esta puede ayudar a personas con discapacidad auditiva que se comunican a través de la lengua de signos. Pero me gustaría comenzar con una frase que yo creo que caracteriza muy bien el trabajo que nosotros hemos hecho y del que les voy a hablar hoy. Y creo que más de uno se sentirá identificado. Que nos dice que el coraje es ir de fracaso en fracaso sin pérdida de entusiasmo. Ya les contaré por qué. Pero bueno, antes de hablar de inteligencia artificial, de los fracasos, del entusiasmo, me gustaría comenzar con una breve historia sobre cómo empezó todo esto. Y también les cuento un poquito de mí. Yo vengo de Cuba, nací en La Habana, por eso tengo este acento que van a anotar durante toda la charla. Y allí en mi tierra estudié la carrera de licenciatura en matemáticas en la Universidad de La Habana. Es muy bonita, por cierto, así que si van algún día es parada obligatoria. Y luego cuando me gradué de la carrera, como las oportunidades en Cuba son muy escasas, apliqué a una beca para venirme a estudiar a Madrid, hacer un máster y me la concedieron. En el Departamento de Estadística de la Universidad Carlos III de Madrid. Nunca antes había viajado, nunca antes había vivido lejos de mi familia. Entonces, claro, me inundaron los miedos, pero a mí también me llenó mucho la ilusión y la emoción de poder ver mundo, de poder crecer, de poder aprender, trabajar en cosas bonitas y útiles. Esa era mi motivación. Así que me vine aquí hace siete años a hacer el máster y luego posteriormente el doctorado. Esta soy yo el día de la graduación. Y fue una experiencia difícil, pero a la vez increíble. Por toda la gente nueva que conocí, todo lo que aprendí. Yo nunca había dado clases a estudiantes, no sabía investigar por mi cuenta y aquí aprendí a todo eso. Aprendí a crear, a enfrentarme yo sola a los problemas, a cosas que me sirven hoy, hasta para el día a día. Y ahora no me he ido muy lejos porque, como decían Patricia y Rosa, ahora estoy de postdoc en INDEA, en el grupo de transparencia de datos con Nikos, haciendo cosas muy chulas. Este es mi despacho y mi correo, por si me quieren comentar algo. Pero, a ver, a grandes rasgos, esta es mi historia, pero yo me he saltado algo, que es que sucede cuando yo termino mi tesis, que la defendí hace un año, en septiembre del año pasado, y antes de entrar a INDEA. Yo me di cuenta que había estado en una pequeña burbuja que se llama investigación doctoral. Todos estamos en esa burbujita y en el mundo están pasando otras cosas. Y mientras pensaba tranquilamente a qué dedicarme, a qué tomar, varias crisis existenciales, etcétera, de repente tuve la oportunidad de comenzar un curso de Machine Learning en la Escuela de Organización Industrial, financiado por la Unión Europea, Garantía Juvenil y la Fundación ONCE. De hecho, empezaba el día de mi tesis, así que no tuve tiempo para descansar. Pero, claro, a mí me motivaba muchísimo esto, porque la mayoría de los datos, de los métodos de análisis de datos, cuando nosotros hablamos de Machine Learning, son métodos para analizar datos. La mayoría yo ya los conocía, pero no tenía ni idea de esa parte de Machine Learning, que son las redes neuronales. Y tampoco lo sabía trabajar en Python, porque yo trabajaba con R o con MATLAB. Entonces, la primera parte del curso fue muy divertida, porque fui aprendiendo a hacer todo lo que yo ya sabía hacer a través de Python. Y luego empezó eso del aprendizaje profundo, las redes neuronales. Y ver las cosas que se pueden hacer con este tipo de tecnologías, por ejemplo, generar música, generar cargas artificiales, identificar en tiempo real cosas que pasan delante de la cámara, como los coches, las personas, que se identifican ya. Pues, identificar los puntos claves del cuerpo de las personas, que se mueven en tiempo real. Realidad aumentada. Modificar en tiempo real características de personas, cosas o animales. Como, por ejemplo, este caballo, le cambiamos y le ponemos piel de cebra. O cambiarnos el color del pelo, como esta señorita, y ver cuál nos quedaría mejor antes de ir a la peluquería, por ejemplo. Esto a mí me gustaba mucho. Me sorprendió y me alegré mucho de ponerme al día y de descubrir un mundo que yo no conocía, pero me motivaba bastante a seguir en él. Y al finalizar el curso, después de aprender todas estas cosas, nos propusieron realizar un proyecto. Y antes de pasar a explicar en qué consistía, me gustaría mencionar a los otros tres integrantes del equipo, que son Jessica, Miguel y Jordi, que me acompañan hoy desde las gradas, así que un saludo y un abrazo para ellos. Y juntos nos pusimos a pensar qué proyecto podíamos hacer, qué aplicación de la inteligencia artificial podíamos hacer. Como había mencionado antes, el curso estaba financiado por la Fundación ONCE. Así que el proyecto final lo teníamos que enfocar hacia alguna solución para las personas con alguna discapacidad. Y nosotros pensamos inmediatamente en algo para niños con discapacidad. En el mundo hay más de 400 millones de personas con pérdida de audición discapacitante. Pero es que de ellos, 34 millones son niños. Y claro, siendo un niño, es lógico que para comunicarte tengas que aprender la lengua de signos, pero los niños pequeños no tienen la misma capacidad o la misma persistencia que puede tener alguien más mayor para aprender algo. Es tan difícil que puede que ni siquiera en ese momento les apetezca aprender, porque son niños. Entonces se nos ocurrió hacer una especie de juego para que ellos aprendan en sus casas desde cero la lengua de signos o refuercen lo que vayan a aprender en el colegio. El juego tiene que estar instalado en un dispositivo que tenga una cámara para poder captar lo que el niño hace frente a la cámara. Entonces puede ser un portátil, un móvil, una tablet. Y el juego consistiría en lo siguiente. Por ejemplo, diría, hoy vamos a aprender la letra V. Y entonces el niño o cualquier persona que quiera aprender la lengua de signos, no tiene que ser un niño tampoco, haría la presentación de la letra delante de la cámara. Y el juego tiene que ser capaz de recoger esa información visual que está habiendo de la mano, de la representación del signo, recogerla, procesarla y evaluar si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Es decir, clasificar si eso realmente es la representación de la letra V en lengua de signos. Y una vez que clasifiques, pues entonces, como es un juego, darías puntos o repensas para empezar a nuestra idea. Ahora, de cara a la tecnología, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos entonces programar un algoritmo que sea capaz de hacer todo esto y además en tiempo real? Porque esto sucede en tiempo real. Pues para hacerlo usamos aquello de las redes neuronales. Entonces, el esquema de trabajo que nos planteamos consistía básicamente en estas tres fases. Lo primero que íbamos a necesitar eran los datos. Con ellos entrenaríamos un modelo para que fuera capaz de interpretar y clasificar en tiempo real. Y luego tendríamos unos resultados. Y lo comprobaríamos de dos formas. Porque está la forma numérica, digamos, ¿no? Por validación cruzada, por ejemplo. Pero luego tienes que ver cómo esto se comporta de verdad en la práctica. Lo teníamos que probar nosotros. Ahora, en realidad, el repetir esto está aquí porque esto se repite varias veces. Porque en el camino de la programación de estos métodos hay muchas, muchísimas decisiones que se tienen que tomar. Y en dependencia de ellas, el rendimiento será mejor o peor. Además, fueron surgiendo tanto problemas como nuevas ideas. Y con cada cambio, un nuevo modelo a implementar y comprobar. Y una cosa es el rendimiento numérico, por validación cruzada, ¿no? El rendimiento, el performance. Y otra cosa es lo que nosotros observamos en la práctica cuando lo probábamos. Y si no nos convencía, lo teníamos que mejorar y teníamos que repetir. Entonces, para explicar un poco algunos de los problemas que nos fuimos encontrando. Y de las ideas, no todos eran problemas. Vamos a empezar por la primera fase. Lo primero que necesita un modelo, sea cual sea, para predecir cosas que son, los datos. Decidimos empezar por lo más básico, que eran las letras y los números de la lengua de signos. Pero, aquí nos encontramos con el primero de los problemas. La lengua de signos cambia según el país. No hay una única lengua de signos. Incluso puede cambiar según ciudades dentro de un mismo país. Por ejemplo, hay una lengua de signos española, en más general. Pero también está la catalana. Entonces, ¿cuál fue el problema aquí? Que no podíamos encontrar el tipo de datos de la lengua de signos española que necesitábamos ni por medio de la Fundación ONCE, ni por internet, ni escribiéndola a los encargados de este tipo de traducciones en la televisión y demás. Desaparecidos esos datos. Entonces, decidimos cambiar de idioma. Escogimos la lengua de signos americana, American Sign Language, ya que de estas sí que habían datos bastantes, en Kaggle, por ejemplo. Pero, aquí viene el segundo problema. El segundo problema que nos enfrentamos es, aquí ven la representación, y ven que hay dos letras que tienen una flechita, la J y la Z. Esto es porque llevan movimiento. Y no habría tanto problema si las letras, o sea, si la representación fuese distinta de las otras, pero fíjense que la J es exactamente igual que la I, con un movimiento. Entonces, si no hay movimiento, la J es igual que la I. Y la Z, también. La Z es igual que la D, pero con un movimiento de hacer una Z en el aire. Entonces, si no hay movimiento, no se pueden diferenciar. Así que, esto fue un problema para nosotros porque nuestro modelo no podía captar el movimiento como nosotros lo teníamos estructural pensado. Así que, como no podíamos diferenciarla del resto, lo que hicimos fue quitar esas dos letras con movimiento. Esto se quedó para trabajo futuro, que hablaré de ese tipo de cosas, cómo incorporar el movimiento. Y por ahora las descartamos, ¿vale? Y luego estaban los números. Las letras, sí, esas dos letras. Y luego los números del cero al nueve, que el cero no está aquí, pero es hacer un cero así, con la mano. También los consideramos. Entonces, ¿cómo lucían nuestros datos? Pues a ver, si se recuerdan cuando les dije que la aplicación es como un juego, que tú tienes que hacer la representación de la letra o del número delante de la cámara. La cámara recoge esa imagen. Entonces, el tipo de datos que necesitamos son imágenes de manos, ¿verdad? Bueno, pues esto es una muestra para que vean cómo lucían nuestros datos iniciales. Y ahora voy a empezar una pregunta, que no me van a responder, pero quiero que la piensen. ¿Creen que nuestro primer modelo con estos datos funcionaba muy bien? ¿Era mejorable o no era capaz de hacer absolutamente nada bien? Esas tres opciones. Nuestro primer modelo funcionaba muy bien, ¿era mejorable o no era capaz de hacer absolutamente nada bien? La respuesta es la tercera opción. ¿Y qué problema le ven a estos datos? ¿Por qué nuestro modelo no funcionaba nada bien? Porque son manos perfectas, perfectas de brillo, de contraste, un fondo blanco, se ven perfectas. Entonces, esto es totalmente irreal de cara a la práctica. Cuando nosotros entrenamos un modelo con estos datos, lo que aprendí a hacer es clasificar manos perfectas. Pero a la hora de la verdad, cuando tienes una luz en el fondo, por ejemplo, o un techo, o una pizarra, o no se te ilumina bien la mano, o hay sombras, o la persona no tiene ese color de piel, pues entonces el modelo no es para nada inteligente. No es inteligencia artificial. O no decir otra cosa. Así que lo que hicimos fue una técnica que se llama aumentación de datos. Consiste en varias cosas. Nosotros primero incorporamos un nuevo dataset con este tipo de imágenes, donde se ve que hay sombras, también habían imágenes que se veían bien, con brillo y tal, pero también en el fondo, no siempre es el mismo fondo, cambian, ven por aquí, hay fondos muy complicados para el algoritmo. Además, nosotros hicimos nuevos datos hechos por nosotros, con la mano de uno de nuestros compañeros, Miguel, que aquí está, por aquí abajo. Y luego, cuando tú tienes ya este gran conjunto con variable, con variabilidad, luego, lo que haces, o lo que hace la aumentación de datos de esta técnica, es que realiza como un tipo de modificaciones a todo este conjunto de datos, una herramienta que ya existe, que lo hace de manera automática, y tú eliges qué modificaciones les vas a hacer. Y en nuestro caso, las modificaciones eran, pues, por ejemplo, transversiones, ampliaciones de la imagen, desplazamientos laterales, verticales, modificación del brillo, para tener esa variabilidad agregada en los datos. Finalmente, cuando ya tenemos todo el dataset y ya hemos hecho todo lo posible, lo que hacemos es dividir, segmentar el dataset en dos partes, ¿no? 80-20, una para entrenamiento y otra de prueba. ¿Para qué? Para poder calcular la precisión, poder detectar si el modelo tiene overfittings o sobreajuste, y poder evaluarlo, ¿no? Porque como este proceso se va a repetir, tenemos que tener una forma de evaluarlo. Entonces, una vez que tienen los datos de entrenamiento, tienes que definir el modelo, es decir, la red neuronal, definiendo sus capas, la forma en que se va a realizar ese entrenamiento, cómo se va a validar ese aprendizaje, etc. Y como nuestros datos eran imágenes, una opción que se puede pensar así de primeras, pero es la opción incorrecta, puede ser definir una red neuronal que considere cada píxel de la imagen como una variable de entrada independiente de las demás, ¿vale? Pero eso es una forma ineficiente de analizar imágenes. ¿Por qué? Porque primero, utilizan muchos parámetros, y segundo, se pierde la relación espacial que existe entre cada píxel, están relacionados, ¿bien? Entonces, no podemos usar esa idea, sino que teníamos que plantear una red neuronal que tuviera en cuenta esa información espacial. Es decir, teníamos que hacer uso de las redes neuronales convolucionales. Convolutional Neural Network. Las redes neuronales convolucionales se pueden interpretar como este vídeo que está aquí, que es como, digamos, una especie de filtros que se van pasando sobre los píxeles de la imagen para detectar distintos elementos y poder reconocer patrones en esas imágenes. Entonces, la red neuronal es capaz de aprender esos patrones analizando muchísimas, muchísimas imágenes. Pero, claro, esto viene siendo como un proceso dividido en etapas. En cada etapa, digamos, que se van a aprender características diferentes de los datos de entrenamiento, de las imágenes, ¿no? Esos patrones. Y al final, lo que se obtiene, como ven aquí, son probabilidades sobre las clases que nosotros tengamos definidas. Por ejemplo, en este vídeo, se está analizando una imagen de una letra, la letra A, y las clases son ABCDE. Al final, después de analizar por etapas esos patrones clásicos en el que te dé mayor probabilidad. Por ejemplo, la A, ¿no? Que está correctamente clasificada. En nuestro caso, las clases, ¿cuáles son? Las letras de la lengua de signos y los números del 0 al 9 de la lengua de signos. ¿Cómo programamos esta red neuronal que es capaz de, por etapas, extraer estos patrones? Pues lo programamos con Python, como decía antes, y utilizamos TensorFlow y Keras. TensorFlow es una librería de código abierto para aprendizaje automático para Machine Learning, desarrollada por Google. Y Keras se incorporó después, Keras es una API de alto nivel para construir y entrenar modelos de Machine Learning, que ya viene incorporada en TensorFlow. Y lo que trajo fue simplicidad, es mucho más fácil de usar, también flexibilidad para la representación de estos modelos. Y, bueno, con esto pudimos entrenar nuestro primer modelo de red neuronal convolucional, que era algo parecido a esto, ¿no? Estas son las convolucionales donde tú vas extrayendo los patrones, bueno, tú no, la red neuronal va extrayendo los patrones de la imagen y al final se clasifica en las clases que tú tengas definidas, ¿no? Sin embargo, a pesar de trabajar bastante los datos y crear un modelo que más o menos tenía pinta de que iba a funcionar bien, tampoco obteníamos resultados muy satisfactorios de cara a la práctica, cuando nosotros lo probábamos en la práctica, ¿no? A su rendimiento en tiempo real. Sin embargo, no había fracaso que nos detuviera. Y, claro, el problema era que nosotros no podíamos pretender que el modelo clasificara manos, imágenes de manos, sin que éste ni siquiera hubiese aprendido a clasificar objetos en general en una imagen dada, ¿no? No fuese capaz de extraer patrones de las imágenes en general. Por esta razón decidimos utilizar una técnica que se llama Transfer Learning o Transferencia de Aprendizaje. Transferencia de Aprendizaje consiste básicamente en utilizar modelos pre-entrenados, que ya están entrenados, para hacer una transferencia de su capacidad de aprendizaje y adaptarla al aprendizaje que a nosotros nos interesa. Eso se llama Transferencia de Aprendizaje. Es decir, nosotros cogeríamos un modelo ya entrenado o pre-entrenado para clasificar imágenes, basándonos en este dataset gigantesco de imágenes que se llama ImageNet y ese modelo lo adaptaríamos a nuestro problema concreto, aprovechando parte de esa inteligencia que ya tenía. ImageNet es un dataset que fue creado en el año 2010, que tiene más de 14 millones de imágenes agrupadas en 20.000 clases, o sea, todos estos cuadraditos que ven aquí son las imágenes que están dentro de ImageNet. Y las clases son todo tipo de cosas, razas de perro, razas de gato, diferentes plantas, aviones, objetos cotidianos. ¿Y para qué se utiliza ImageNet? Bueno, se viene utilizando desde el año 2010 para un tipo de competición que se hace anualmente, pero no fue hasta el año 2012 que se planteó una solución con redes neuronales convolucionales. Y fue todo una revolución porque en ese momento fue cuando toda la industria se dio cuenta de que de repente había una tecnología que era capaz de percibir el mundo a través de esos patrones. ¿A quién le debemos esto? Pues le debemos esto a Fei Fei Li, que es la investigadora que diseñó este dataset, ImageNet, y lanzó esta competición. Uno de los modelos convolucionales que se usaron con ImageNet, porque había varios, fue el UGG-19. El nombre UGG es porque fue creado por el Visual Geometry Group de la Universidad de Oxford. Y, de hecho, hay una versión con 16 y otra versión con 19, entonces hay un UGG-16 y un UGG-19. Y la diferencia es en la cantidad de capas, ¿vale? Este que es el 19 consistiría en 19 capas, entre ellas algunas capas convolucionales que son las de color negro. Y esta opción de los modelos entrenados, del transfer learning, transferencia de aprendizaje, las ventajas que aportan son, por ejemplo, la capacidad añadida para entender imágenes y la ventaja respecto al tiempo de entrenamiento. Entonces, ¿qué problema había aquí? Bueno, pues, a ver, resumiendo. El UGG-19 es un modelo que ya está entrenado sobre ese dataset gigantesco que vimos anteriormente, ImageNet, pero entrenado para clasificar dentro de las clases de ImageNet, que son 20.000 clases, o categorías, pero ninguna de esas categorías eran las que a nosotros nos interesaban. O sea, a nosotros nos interesan las letras y los números de la lengua de signos y ninguna de esas categorías forman parte de las clases dentro de las 20.000 clases de ImageNet. Esto es un problema porque esto está entrenado para clasificar ahí, ¿no? Entonces, había que hacer algún cambio. Y aquí se suelen hacer dos cosas. Dos cosas o dos cambios. Una de ellas es el Feature Extraction, se llama así, Feature Extraction, y la otra es Fine Tuning, que voy a hablar de ella posteriormente. Primero, Feature Extraction consiste en, digamos, aprovechar la inteligencia inicial de estos modelos con todas las capas convolucionales, ¿no? Donde ya se han aprendido sobre características y formas intrínsecas de las imágenes, de esos patrones, ¿no? Y descartar las últimas capas de clasificación porque nosotros ya no tenemos las mismas clases a clasificar. Nuestras clases a clasificar ahora son distintas. Entonces, cuando tú descartas eso, ¿qué tienes que hacer? Reentrenar un nuevo clasificador cuya salida sea la que a nosotros nos interese, las letras y los números de la lengua de signos. Y, por suerte, TensorFlow proporciona una manera fácil de realizar este reentrenamiento. Entonces, estas capas están como congeladas, ¿vale? No se entrena. Y este sería el nuevo clasificador que sí habría que entrenar con nuestros datos. Con esa opción ganábamos bastante, pero con la segunda opción, que es el Fine Tuning, funcionaba mucho mejor. El Fine Tuning es no solo reentrenar las últimas capas con nuestros datos, sino también unas cuantas capas convolucionales anteriores. Es decir, no congelas todo, sino que, por ejemplo, congelas hasta aquí y reentrenas esto. Es decir, que aquí vas a aprovechar la inteligencia previa de este modelo que ha sido entrenado con IMSnet, ¿no? Es inteligente, digamos, para características generales de las imágenes y luego va a ser inteligente también para características más específicas de las imágenes que realmente queríamos ver y clasificar. En nuestro caso son manos, ¿no? Imágenes de manos. Así que al final nos quedamos con la técnica del Fine Tuning. Cogelamos las primeras seis capas del VG19 entrenado con IMSnet, reentrenamos el resto y vamos a ver qué resultados obtuvimos. Las redes neuronales, como todos sabemos, son muy complejas. Tienen muchos hiperparámetros, cada uno con diferentes opciones a elegir. Entonces, brevemente vamos a ver cuáles son los que nosotros elegimos. Pero primero, notemos que después de hacer la aumentación de datos, en caso de las letras, por ejemplo, esta es la cantidad de imágenes que nosotros teníamos para las letras. Teníamos casi 60.000 imágenes. Y para los dígitos, para los números del 0 al 9, teníamos más de 1.600 imágenes. Entonces, esto es algo complejo computacionalmente, ¿no? Luego, el modelo, como había dicho antes, es un VG19 aprovechando el Transfer Learning con la técnica del Fine Tuning. Aprovechando que esto está entrenado con IMSnet, ¿no? Así que nosotros lo que estábamos haciendo era transferir esa inteligencia, adaptarla a nuestro problema y clasificar lo que a nosotros nos interesaba. Entonces, una vez que haces esto, como aquí tienes capas bloqueadas y capas que se van a entrenar, en total habían 143 millones de parámetros y de ellos, más de 20 millones de parámetros entrenados que nosotros teníamos que entrenar. ¿Qué significa esto? Bueno, si nosotros nos acordamos de un problema sencillo que es, por ejemplo, la regresión lineal simple entre una variable dependiente y una variable independiente. ¿Ahí cuántos parámetros tenemos que hallar? Tenemos que hallar dos parámetros, ¿no? El intercepto y la pendiente. Bueno, pues aquí, en este problema, teníamos que encontrar la combinación óptima de más de 20 millones de parámetros para que se puedan hacer una idea de la complejidad de este tipo de modelos. Y luego están los hiperparámetros. Los hiperparámetros no es que sean parámetros que nosotros tengamos que hallar, sino que son como las condiciones que vas a, que tú como usuario o programador tienes que tomar o tienes que fijar para que esto funcione de una determinada manera. Entonces, hay muchas decisiones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí estamos diciendo que tenemos que hallar más de 20 millones de parámetros, ¿no? Tenemos que hallar esa combinación óptima. Óptima significa que estamos optimizando algo. ¿Qué estamos optimizando? Estamos optimizando una función de pérdida. Es decir, estamos... Es que es básicamente la misma idea de un problema simple, lo único que es más complejo por la capacidad que tiene. Pero es... La idea es siempre la misma. Tú estás minimizando una función de pérdida porque quieres el menor error posible, ¿no? Los parámetros óptimos. Entonces, tienes que tener un optimizador. Tienes que tener una función de pérdida. Y tienes que tener más cosas. El optimizador que nosotros elegimos fue el del descenso del gradiente estocástico. Ahora vamos a ver un poquito sobre todo esto. La función de pérdida, la categorical gross entropy. Y luego, otros hiperparámetros que ahora voy a explicar qué son, que son el learning rate, el número de ellos y el batch size. Y para los que no están muy familiarizados con estos conceptos, la idea de estos hiperparámetros es la siguiente. Para encontrar los valores óptimos de los parámetros, la idea, como dije antes, es minimizar una función de pérdida, ¿no? Utilizando un optimizador. Entonces, la función de pérdida es la categorical gross entropy. En este caso, pues, se pueden elegir otras, pero en nuestro caso, se suele utilizar esta para la clasificación múltiple. ¿Vale? Por eso la elegimos. Y respecto al optimizador, uno de los que se suelen utilizar es el descenso estocástico del gradiente, que es como el descenso del gradiente clásico, pero sin mirar todos los datos de una sola vez. Es lo que se suele hacer en este tipo de modelos cuando se tienen toneladas de datos y tantísimos parámetros. Entonces, ¿qué se hace exactamente? Pues, se divide la muestra en batches. Es decir, para mí un batch es un trozo de la muestra, de la muestra de entrenamiento, ¿no? Del dataset de entrenamiento. Entonces, todos estos batches, aquí estamos dividiendo la muestra de entrenamiento, todos estos batches tienen un batch size, es decir, un tamaño. Y ese es uno de los hiperparámetros que decía antes que hay que seleccionar el tamaño de esos batches. Entonces, ¿qué representa el tamaño de esos batches? Como estos son trozos de mi dataset, el tamaño, el batch size, lo que representa es el número de imágenes, el modelo mira, el número de imágenes que mira o que analiza, cada vez que decide la dirección del movimiento, la dirección del movimiento hacia ese óptimo que queremos encontrar. Eso es el batch size. ¿Y qué son las epochs, que es el otro hiperparámetro? Las epochs son las iteraciones que tienes que hacer para ver el dataset completo. Es decir, si nosotros dividimos el dataset como aquí, con un batch size X, y tenemos que 10 batches, o sea, 10 trozos, tenemos dividido en 10 trozos. Entonces, para hacer una epoch completa, tienes que hacer 10 iteraciones, tienes que pasar por los 10 batches. Bien, por tanto, una epoch completa es una pasada completa al dataset o al conjunto de entrenamiento. Y por último, está el learning rate, que es otro de los hiperparámetros, que va a ser el tamaño de los saltos que va dando el modelo cuando está dando el óptimo, ¿no? Porque, por ejemplo, en esta función, esta es la función de pérdida, digamos, ¿no? Y estamos buscando el mínimo que está aquí. Bueno, pues tú vas, tú empiezas aquí en un punto y vas dando saltitos hasta llegar aquí. ¿Qué pasa? Que si tú tienes un learning rate muy bajo, tardas más en llegar. Pero si es muy alto, puede que nunca llegues porque te vas a pasar y vas a estar dando saltos alrededor. Entonces, un buen learning rate sería un balance entre las dos cosas y sería esto. Pero como esto es imposible de saber, por eso es que hay que hacer repeticiones, ver diferentes técnicas. Entonces, una técnica que se suele utilizar mucho para este tipo de cosas es reducir el learning rate si después de un cierto número de epochs no mejoran los resultados de la función de pérdida que se está minimizando. Es decir, tú le pones la condición y si esto no mejora durante un tiempo, baja el learning rate. A ver qué pasa. Que se llama Reduce Learning Rate on Plateau, la técnica. Y es la que nosotros utilizamos. Entonces, los hiperparámetros son estos y los resultados que antes no estaban puestos, ¿no? que es lo que interesa también. Pues, por ejemplo, la Q-URAC que estudia la evaluación en el conjunto de evaluación. Nosotros obtuvimos un 85% para las letras, porque estas son las letras, y para los números un 93% de Q-URAC. Lo cual es esperable. Es esperable esta diferencia y que los números funcionen mejor. Nosotros lo esperamos porque en las letras hay un problema. Las letras son mucho más complejas que los números porque hay letras muy parecidas entre sí. Por ejemplo, la A, la E y la S son súper parecidas. La A, creo que sea así, la S así y la E así, algo así. Y bueno, claro, esto dificulta también el aprendizaje del modelo, sin embargo, los números son bastante diferentes. Sobre el tiempo de computación que lo tengo también aquí, menos de hora y media y menos de una hora, nosotros utilizamos, hicimos todo esto en Google Collab que para los que no lo conozcan es un servicio cloud, un servicio en la de Google basado en los notebooks de Jupyter que permite hacer estos entrenamientos de forma totalmente gratuita y puedes utilizar GPU o TPU. Nosotros lo hicimos en la GPU, en la unidad de procesamiento gráfico. Y bueno, una vez que entrenábamos el modelo, ¿qué hacíamos? porque nosotros lo entrenábamos en Google Collab, luego lo descargábamos, lo usábamos ya en local, una vez que ya está entrenado, ya sabe clasificar, lo usábamos en nuestro ordenador y a través de la librería para hacer estas cosas en tiempo real, que se llama OpenCube, lo que hace básicamente es pasarle al modelo, la imagen captada por la cámara en tiempo real, el modelo clasifique cada imagen y te diga lo que está viendo. Entonces, vamos a ver un vídeo que he preparado con los resultados cuando nosotros lo probamos en tiempo real. El vídeo tiene sonido, tiene música y creo que no lo puedo bajar mucho más de lo que ya está, entonces, a lo mejor, aunque está bajo, se escucha alto, por lo tanto, si a alguien le molesta, pues, se baje su sonido porque yo no lo puedo bajar más, ¿vale? y luego lo comentamos. ¡Gracias! 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 Bien, entonces, la idea, como han visto, que nosotros teníamos de un juego, todavía no llega a ser un juego. La idea hasta donde nosotros llegamos es que el usuario dentro de esa cajita verde hace la representación del signo que toca aprender hoy por ejemplo, el número 1, o el número 5, o la letra que sea, hace la representación y aquí arriba, en verde, es donde sale la clasificación que el modelo está dando en tiempo real de lo que está, de lo que está viendo, ¿no? que es ese cuadradito donde hay una mano representando algo. Y, con esto, eh, quiero decir, que también van a ver que cada vez que se mueva la mano esto va a variar, porque esto es en tiempo real, entonces el modelo siempre, cada segundo está clasificando, clasificando, clasificando. Bien, esa es la idea y esto, por supuesto, se puede ampliar muchísimo más, se puede mejorar muchísimo más. Nosotros tenemos muchísimas ideas para mejorarlo, pero antes de explicar todo lo mejorable que es esta iniciativa y cómo nosotros lo tenemos planteado, me gustaría hacer un análisis breve del trasfondo de esta aplicación. Porque, de acuerdo con la Unión Europea de Sordos, el 90% de los niños sordos nacen de padres oyentes y el 51% de los padres de niños sordos en España tienen pocos conocimientos sobre la lengua de signos o la desconocen por completo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué problema hay? Pues esto dificulta muchísimo a los pequeños, el aprendizaje del idioma y sobre todo de la lectura también, porque se imaginan a los padres de estos niños, sobre todo si ellos también son sordos, intentando enseñar a sus hijos sin audición aprender a leer? ¿Cómo aprenden estos pequeños a comunicarse, a enriquecer sus conocimientos o a desentrañar las claves de sus inquietudes? Esto es muy complicado y sin embargo aún así son capaces de salir adelante y llegar a ser Beethoven, Thomas Edison o Marley Matley. Lo bueno es que existen otros proyectos que intentan aportar un granito de arena y ayudar a este colectivo de personas con discapacidad. Nosotros estuvimos investigando y por ejemplo existe una iniciativa enfocada a los niños que es esta que está aquí que se llama Story Sign de la mano de Huawei que tiene el objetivo de ayudar a los niños con discapacidad auditiva aprender a leer. ¿Cómo lo hace? Pues gracias a tecnologías como la inteligencia artificial y la realidad aumentada y lo que hacen es que la aplicación traduce en tiempo real el contenido de cuentos infantiles que sean compatibles y crea entonces una experiencia de lectura para los niños porque con este avatar que es una muñequita ella lo que hace es que va traduciendo en lengua de signos lo que se va representando en colores por ejemplo la palabra piano y lo representa entonces es como una experiencia de lectura y luego de manera más general también encontramos otros proyectos como este que se llama Sign Al que es una startup húngara que utiliza por ejemplo unos guantes que son los que tiene puesto la persona aquí se tienen que poner los guantes y luego esta persona ejecuta los signos frente a una cámara esta vez sería la persona sorda y otras tres cámaras capturan la información adicional entonces hay cuatro cámaras y unos guantes bien porque tienes que captar las manos las expresiones faciales y otro tipo de gestos y la persona oyente que no sé si se ve pero está por aquí pues la persona oyente entonces hablaría con normalidad esto sería traducido en la pantalla de la persona sorda utilizando un procesamiento del lenguaje natural y luego esto se convertiría entonces en una traducción automática ¿no? entre una persona sorda y una persona que no es sorda y no conoce la lengua de signos pero para que vean lo difícil que es este proceso no es nada fácil Sainal contó con la gran ventaja de poder entrenar sus algoritmos con una base de datos de 250.000 imágenes anotadas manualmente porque esto de las manos y lo de la cámara y todo pues manualmente también está el proyecto Content for All que aborda el problema desde un enfoque diferente en este caso ellos plantean la creación de un humano virtual en 3D de alta calidad que se crea a partir de grabaciones de intérpretes reales que se expresan en lengua de signos y ¿cómo construyeron ellos su base de datos? pues utilizando una fuente muy curiosa que son los programas de noticias el telediario y estos espacios de pronóstico meteorológico donde sale la persona traduciendo lo que se está diciendo ¿no? en lengua de signos pues ellos utilizaron eso y por otro lado encontramos también el proyecto de Showlib de la fundación Vodafone y otros colaboradores que ellos lo que hacen es también una especie de traducción permite traducir la lengua de signos a texto o a voz con un ordenador tienes que tener también una cámara y la idea es detectar los signos cuando la persona se coloca delante de la cámara con este dispositivo puesto en el brazo aquí hace falta el dispositivo y posteriormente reconoces los signos y los traduces a texto y a voz este proyecto está aún en fase experimental y en principio lo han desarrollado para que lo utilicen administraciones públicas pero bueno quizás en un futuro lo tengamos para todos y ya por último de la mano del laboratorio de inteligencia artificial de google google siempre está en todo han creado un sistema capaz de identificar los gestos de la lengua de signos en tiempo real que es esta manito que se está moviendo aquí esto fue implementado en media pipe que es un framework de código abierto que permite crear una especie de tuberías por las que pasan los datos de diferentes modalidades imagen audio vídeo y este proyecto lo que hace es utilizar el aprendizaje automático para detectar tanto la posición de la mano como la de los dedos y lo interesante es para conseguirlo el sistema lo que crea es como una malla de puntos tridimensionales y representa la posición de las articulaciones de las manos que son estas que están aquí son los key points que hay como 21 me parece entonces el sistema de google es capaz de inferir la posición de estas articulaciones por eso siempre en movimiento lo vas a inferir en base a una única imagen pero para lograr todo esto hicieron que la inteligencia artificial analizara más de 30.000 imágenes y cada una con diferentes poses y condiciones de iluminación y aprendiera de cada una de ellas ¿no? entonces ¿qué pasa? que estas imágenes también requieren que alguien un equipo de humanos etiquete manualmente los puntos clave de estas imágenes porque esto no es un tipo de datos que tú puedes encontrar no es una imagen y ya está tienes que etiquetar antes porque esto es un análisis supervisado entonces tienes que saber lo que vas a aprender así que si un equipo de humanos etiquetó manualmente todos estos puntitos dentro de todas estas imágenes que por supuesto son miles y miles es decir que con esto que que conclusión a qué conclusión quiero llegar pues que la lengua de signos es en mi opinión realmente uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta el sector tecnológico y es algo muy importante yo creo entonces claro este método de comunicación tiene demasiados obstáculos para ser implementado con facilidad el problema está en que la enorme variedad de gestos de formas que podemos realizar con las manos para un sistema de visión inteligente esto es muy difícil muy difícil distinguir entre diferentes gestos realizados por diferentes manos y no sólo eso sino que en muchas ocasiones las manos se tapan entre sí realizar ciertos gestos luego se confunden los sistemas ciertamente es un desafío automatizar la interpretación de las distintas lenguas de signos porque esa es otra también hay distintas lenguas de signos y no sólo se trata de interpretar la posición de las manos hasta ahora hemos estado hablando de las manos pero ya he mencionado por ahí en algún momento que también son los gestos o determinadas posiciones del cuerpo de la persona los gestos de la cara las expresiones por ejemplo levantar las cejas y mirar hacia abajo significa que está haciendo una pregunta o sea que tienes que tener en cuenta para una conversación traducción automática de una conversación tienes que tener en cuenta todo esto que es bastante complicado y bueno aún queda por seguir investigando yo creo que hay bastantes iniciativas con respecto a esto así que yo creo que hay bastante esperanza de que en un futuro esto sí que pueda ser posible hay que seguir intentando y creando muchísimo más en esta área se lo debemos a las personas que lo necesitan y bueno este ha sido nuestro granito de arena este proyecto que espero que en un futuro podamos continuar y mejorar nosotros para trabajo futuro nos hemos marcado estos puntos primero por ejemplo los datos crear un dataset con lengua de signos en español o incluso otros idiomas más adelante lo más importante sería poder incorporar las letras con movimiento y el problema que son más complejos que ya son palabras y frases etcétera que habría que tener en cuenta no solo las manos sino las expresiones faciales y los movimientos de todo el cuerpo pero de cara al algoritmo lo que hemos pensado que por ejemplo para las manos podría ser una idea podría ser dividirlo como en etapas y una primera etapa podría ser detectar la mano en la imagen y que el usuario no tenga que poner su mano dentro del cuadradito sino que sea capaz el algoritmo de donde está la mano y generar ese cuadradito y luego cortar y también clasificar lo que es mano y lo que es fondo para eliminar ese problema de cuando hay fondos diferentes porque si tú eliminas el fondo ya te reduces un montón de ruido y luego con las manos una vez que ya tienes las manos puedes hacer uso también de los key points o de alguna otra técnica diferente y por supuesto finalmente habría que mejorar la interfaz gráfica para que esto pueda ser como un juego que a los niños les apetezca jugar y que cuando vayan a aprender algo pues si lo hacen bien les dé recompensa puntos o algo así en mi opinión la inteligencia artificial no va a acabar con nosotros el coronavirus tampoco o eso espero pero para lo que sí creo que es es una técnica muy útil la inteligencia artificial tanto para crear como para avanzar y mejorar nuestro mundo sobre todo a la hora de mejorar la vida de aquellos que necesitan más facilidades pero como siempre depende de nosotros mismos lo que hagamos con ellos a nosotros nos ha hecho muchísima ilusión y ojalá en un futuro con esfuerzo y dedicación podamos seguir avanzando en este proyecto así que estaré encantada ahora de recibir todas las opiniones comentarios sugerencias muchísimas gracias por invitarme hoy a hablar de nuestro proyecto y esto es como se representa la palabra love amor en lengua de signos si lo querían saber muchas gracias un aplauso virtual para él muchas gracias muchas gracias por tu presentación la verdad que que me ha encantado y como bien has dicho es algo que no está investigado lo suficiente para lo necesario que es hay mucha gente que lo necesita entonces bueno ahora vamos a empezar con las preguntas que como he dicho antes que la gente vaya levantando la mano y yo voy dando paso a la gente que tenga preguntas mientras tanto yo tengo una primera pregunta que pues como has dicho que con los key points se da este proyecto que tiene Meriapay sería interesante poder pues ese trabajo que ya tienen ellos de analizar la mano poder combinarlo con vuestro con vuestro proyecto no sé si es muy complejo o si lo habéis planteado porque en general es como recursos que ya hay si cuando nosotros vimos que existía dijimos esto es lo que tenemos que hacer porque esto nos soluciona el movimiento cualquier movimiento que vayas a hacer porque es es como trasear la mano siempre todo movimiento y lo que pasa es que claro de cara a la lengua de signos tendrías que tener en cada en cada forma los key points entonces hacer eso tendríamos que hacerlo manualmente nosotros hacer eso manualmente cuando teníamos dos semanas de proyecto no era factible y lo dejamos como trabajo muy duro pero por eso lo incorporé porque creo que sí con tiempo sí se podría hacer Sí, desde luego que es un proyecto muy complejo y que bueno que ya te has visitado por algo que es bastante importante Sí ¿Alguien tiene el público que te pregunta que no seáis tímidos? ¿Yo cómo puedo ver en todos? Ah, en todos, ¿no? Miguel Ángel tiene una pregunta que dice si se ha intentado algo con palabras como tal No, como dije antes las letras y los números para las palabras ya sería más complicado tendrías que incorporar todos los datos sobre eso y cómo se representarían esas palabras nosotros lo hemos dejado para el futuro lo que tenemos ahora también como es un juego de niños tienes que empezar por lo más básico pero sí luego la idea es llegar a por lo menos a palabras sí, lo tenemos con trabajo futuro Gracias por los comentarios En el chat te están escribiendo Y se puede preguntar en voz también, ¿no? Sí, claro, pues Miguel Ángel si quieres puedes quitar el micro y puedes preguntar pero bueno, yo voy teniendo las preguntas mientras tanto Muchas gracias No sé si me escuchas ¿Bien? Sí, sí Se te oye Vale Mira, primero muchas gracias yo estoy aprendiendo el lenguaje de señas colombiana por eso me llamó mucho la atención y justo parte de lo que mi profesor de lenguaje de señas él es sordo explicaba es que no sólo que a nivel de aprendizaje de máquinas me genera reto es que cuando tú estás expresándote en lenguaje de señas importa mucho la expresión facial y hacia dónde estás apuntando pues por ejemplo si quiero decir que la chica de la izquierda está hablando con el de la derecha la persona mira hacia la izquierda y hace las señas de la persona de la izquierda y luego mira hacia la derecha y hacen otras gesticulaciones entonces me parece muy interesante el tema no sé cómo has pensado incorporar movimiento o dirección facial expresión facial me parece que es muy complejo en muchos sentidos y cómo podríamos segmentar este problema en varios problemas para darles así solución que se admiras a eso que han pensado o todavía no se ha contemplado lo que sabes tú de la literatura pues a ver te pongo lo que había comentado antes nosotros lo teníamos planteado como un juego para niños empezando desde cero por lo más básico que obviamente para nosotros también es menos trabajo no lo teníamos planteado como un una traducción automática en general de la lengua de signos porque una vez que vimos esto te das cuenta de lo complejo que es como tú estás diciendo tienes que mirar la expresión facial hacia dónde miras el cuerpo no sé lo que haces con los hombros con las cejas todo por eso estas cosas estas iniciativas son tan complicadas y usan también tantas cosas tres cámaras cuatro cámaras una cosa me apuesta en el brazo un guante por eso por la complejidad el movimiento como tal de las letras que era lo que a nosotros nos preocupaba por poder incorporar por lo menos todas las letras sí que lo teníamos pensado hacer con utilizando media pipe porque es una ventaja tener esto ¿no? es complicado a la hora de los datos pero yo creo que es factible ahora lo demás yo creo que para la para la traducción en general de frases o palabras como tienes que mirar la cara y todo el cuerpo creo que siempre vas a necesitar o varias cámaras o un dispositivo que te que te mida el movimiento por ti ¿no? no sé pero igual en un futuro la red neuronal avanza tanto que con una sola red neuronal ya la acabo de hacer todo no sé a ver si te ayuda un poco en esta respuesta también puedes mirar estas estas iniciativas porque tienen mucha información disponible igual te ayuda ok sí muchas gracias gracias a ti tenemos tenemos otra pregunta de Gonzalo dice ¿crees que para ir mejorando el programa sería buena idea entrenarlo con la gente que lo vaya usando? puede generar muchos problemas y la gente hace más gestos y el programa recibirá información falsa algo parecido como lo que hace con sus autónomos puede ser una idea pero claro como son niños a ver qué va a salir ahí pero sí sí puede ser una idea no sé si alguien más tiene alguna pregunta bueno pues yo creo que nadie más quiere preguntar nada hay un nuevo así que sí es ese sí 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 ese mismo o sea el github me están preguntando por el chat por el repositorio github y ahí lo han puesto el enlace que no lo he mencionado antes me parece no he puesto el enlace y no lo he dicho ahí están todos ahí están los datos el código los resultados la explicación todo pues nada muchas gracias a todos por asistir creo que ha sido un éxito que bastante gente ha participado y muchas gracias de nuevo Elisa por esta charla tan inspiradora porque la verdad que es un trabajo de investigación muy muy chulo y nada gracias a todos de nuevo y a la Elisa gracias gracias a ustedes por invitarme y a todos los asistentes y las preguntas y las ideas que me han comentado muy bien muchas gracias de verdad y 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